Déjame tocar Como la luna brillaba en tus ojos Como el sol ardiente quemaba tu piel Y yo quiero calcinarme en ti Y yo con besos te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo acertemecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Que a mi cuerpo acertemecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo quiero calcinarme en ti Y yo quiero calcinarme en ti Te recorrí Y yo te recorrí Y yo que hoy sufro de soledad Tu tierno abrazo Te necesito mi amor Te necesito mi amor Te necesito mi amor Como la luna brillaba en tus ojos Como eso la ardiente Como eso la ardiente Quemaba tu piel Te necesito mi amor 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 No puedo vivir Necesito tus caricias Y tu pasión Te necesito mi amor Te necesito mi amor Para que vengas querido Te necesito mi amor Para brindarte mi abrigo Te necesito mi amor Ven que me desespero Te necesito Si tu cariño me mudero Te necesito mi amor Quiero estar a tu lado Te necesito Y así vivir enamorado Te necesito mi amor Contigo yo quiero estar Te necesito Y no poderme escapar Te necesito mi amor Y me vives como un niño Te necesito Tu cariño es así Te necesito mi amor Pónganse a tocar Esa, 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 esa Esa que provocan